Música 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 ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con un cliente de la atención familiar? ¿Cuál es la visión de nosotros? ¿Qué ustedes están compartiendo con nosotros en nuestra semana? ¿Qué noches nos visitan los cuatro departamentos de Nación Aumentaria? ¿Han visto que hay unas compañeras que han pasado por cada uno de ustedes? Y el propósito de pedirle sin nombre y manera de entendimiento no es que nosotros necesitamos tener contacto con un plan de cliente con los cuales un poquito vamos a entender para que nosotros empecemos a trabajar con las comunidades que ustedes están aquí representando, nosotros lo podemos hacer de una manera tangible. Para empezar, me voy a presentar, yo soy la doctora Gutiérrez, es un gusto conocerlos, mi responsabilidad además de la función clínica dentro de la clínica, valga la redundancia, es coordinar el Comité de Salud Comunitaria. El Comité de Salud Comunitaria es el enlace directo que la clínica tiene con las comunidades a las cuales ustedes representan. Dentro de los que están aquí veo algunas caritas conocidas con las que ya en algún momento he podido trabajar y eso me satisface. También veo caras nuevas y eso es una oportunidad para que nosotros podamos presentarnos qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que como clínica y como comunidades nosotros podemos establecer alianzas estratégicas para poder atender y satisfacer las necesidades que en algún momento ustedes puedan tener. Bueno, ¿alguno de ustedes ya habían conocido de la clínica o habían oído de nosotros? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, les voy a hacer una reseña de lo que nosotros como médica hacemos. Nosotros nacimos en el año 2003 como tal, a raíz de los fenómenos que en aquel momento no habían ocurrido, llámense desastres naturales en relación con los que no habían ocurrido, con las promesas que recién habían pasado y surgió la idea de hacer una clínica que funcionara de manera diferente. Ya para los que nos conocen habrán visto a lo que me estoy refiriendo y es que nosotros como clínica somos un modelo de atención y hacemos las cosas muy diferentes a lo que todos estamos acostumbrados a hacer. Entonces, desde ese año la clínica abrió las puertas como tal y hasta entonces se han mantenido nuestros servicios con los pacientes, pero a la vez nosotros también desarrollamos otros pilares de atención, tanto los pilares de atención clínica, los pilares de atención comunitaria y los pilares de respuesta a emergencia en determinados momentos que algo pueda ocurrir. Además, nosotros como clínica contamos con una estructura muy bien organizada dentro de la cual nuestra prioridad y nuestro principal interés es satisfacer las necesidades de cada una de las personas que visitan la clínica como tal. Dentro de la clínica nosotros contamos con diversas áreas para poder atender y satisfacer las necesidades de salud de cada una de las personas que nos visitan, pero antes de enfocarnos a los pilares de rehabilitación y tratamiento, nosotros trabajamos sobre los pilares de prevención y de rehabilitación y eso es muy diferente a lo que normalmente se hace porque es mucho más fácil prevenir que curar y es mucho más fácil prevenir que rehabilitar. Entonces nosotros trabajamos en los cuatro pilares, pero hacemos énfasis especial en lo que se refiere a la prevención y a la promoción de la salud. A medida que vayamos desarrollando nosotros los puntos que traemos en la presentación, ya ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Como clínica nosotros, además de la atención que analizamos a diario con pacientes, nosotros también atendemos a diario a comunidades que están debidamente organizadas, a instituciones de salud, llámense hospitales, unidades de salud o cualquier otro organismo que en determinado momento pueda solicitar ayuda a la clínica. Como tal, nosotros estamos regidos por auditorías internas, estamos regidos también por lineamientos que nosotros debemos cumplir, así que en determinado momento ustedes van a ver que nosotros pedimos requisitos para poder trabajar, pero eso es porque nosotros también nos están haciendo auditorías internas, que ustedes que trabajan igual que yo con comunidades y con organizaciones saben a lo que me estoy refiriendo. Significa que tenemos que enterar cuentas claras. Por eso verán que algunos, antes habíamos trabajado y luego dejamos de hacerlo, porque ahora cada uno tiene que tener su propia personería jurídica, cada uno tiene que tener su propia representación para poder nosotros trabajar de la mano con ustedes. dentro de todo lo que nosotros hacemos, esto no sería posible sin un esfuerzo coordinado de todas las personas que trabajan dentro de la institución y también no sería esto posible sin el apoyo decidido del equipo de dirección, que son las personas a través de las cuales todos nosotros podemos realizar estas actividades con ustedes. Para poder compartir con ustedes también un poco más de lo que nosotros hacemos, le voy a dejar la palabra en estos momentos al doctor López. Él es el encargado tanto de la promoción como de la imagen institucional. Él va a ahondar un poco más en cuanto a lo que yo estoy hablando. Gracias por esos aplausos, pero realmente los ganadores de los aplausos son ustedes que han venido y han hecho tiempo en sus agendas, en sus trabajos, en sus actividades para poder acompañarnos a nosotros esta mañana. Dar la bienvenida a los que es primera vez. que vienen, que no conocían nuestra clínica. Y como ya, como tuve la oportunidad de uno de explicarle un poquito en lo del stand, que hemos colocado ya en la entrada, que era para explicarles un poquito de cómo es la gestión que estamos haciendo desde hace ya 10 años acá en Santiago de María. Como les explicaba a las personas que tuvieron la oportunidad de estar en su momento en el stand, nuestra clínica es dependiente siempre de Caja Macri de los Estados Unidos, pero acá en Salvador tiene tres ejes principales de acción, que es la atención primaria en salud, que son todos los servicios médicos, paramédicos y diagnósticos que ofrecemos acá en la clínica, que es el edificio que hay atrás, que es la planta médico diagnóstico, que fue como nacimos originalmente. Pero está enfocado siempre en la estrategia de atención primaria en salud, que tiene como pilares la promoción, la prevención, la rehabilitación y la curación, sabiendo pues que como persona el valor más grande que tiene el ser humano es la salud. Tratando entonces que cada persona se haga responsable de cuidarse de su propia salud, para que sepa que realmente al final no va a ser ninguna otra persona, ninguna institución en la que al final va a ser responsable de la salud de nosotros y de nuestra familia. Y por eso el esfuerzo que tenemos siempre dentro de la promoción de la salud, porque la gente tiene promoción, se nos ha grabado, que es como que la promoción es este, compre este vocalito y le hablamos esto, es lo que ha quedado ahorita que la gente entiende por promoción, pero realmente promoción lo que es aquello es de promocionar, de dar a conocer, de resaltar, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos acá promoción de la salud y promoción de los servicios. Mucha gente se equivoca, nosotros tenemos en promoción el servicio de mamografía, por ejemplo, y entonces lo que estamos haciendo es promocionando el servicio y su utilidad para la persona, no es que tenga un precio diferente ni que por hacérselo le vamos a regalar una esponjita o una otra cosa para la salud, ¿verdad? La verdadera ganancia en esa promoción es el autocuido y la prevención que la persona tiene al lograr un servicio de alta calidad con buena atención y a tiempo. Lo agradece en otras cosas y la salud con los dejamos nada menos para pagar una parte del evento. Le damos la bienvenida a nuestro médico de visión, el doctor Ángel Alquijano Guzmán, lo recibo con un aplauso. Buenos días, tengan compañeras, bienvenidos, sean bienvenidas y bienvenidas a nuestra clínica. Gracias. Ya han de haber compartido algo los compañeros de quienes somos y como con algunas personas que ya están con nosotros y nos conocemos. También agradecerles por la oportunidad de continuar trabajando de la mano con las comunidades y a través de ustedes que nosotros podemos cumplir de alguna manera nuestra misión de servirle a las comunidades. Hay dos componentes importantes en esta reunión. Uno es que desde hace algún tiempo tenemos la oportunidad de contar con una de las personas que han estado identificadas con las causas sociales y en general con las causas de la población salvadoreña. En el caso de nuestro compañero vicepresidente de la República, el licenciado Carlos Tiz, como de igual manera con el compañero Salvador Sánchez Serenque, quien ahora preside en el gobierno central. Ambos han tenido el interés de estar con nosotros en varias ocasiones. Pero no ha sido posible por las agendas. Y este día, desde anoche, ya muy tarde, desde una reunión que tenía él en el patio, atendiendo a las personas que sabemos, si no saben, están de visita a una delegación importante de Venezuela. Hay alrededor de 72 empresarios en el país, no solo comercial, sino que la inversión que nosotros necesitamos como país. Esos intercambios son importantes porque no va a ser posible. De las situaciones que enfrentamos en el país, no solo económico, sino que social. Pero ante esto, pues, nosotros esperamos que esté en esta ocasión, y entendemos, comprendemos muy bien, ¿verdad?, lo apretado de esas agendas oficiales. Pero estaba todo listo para estar con nosotros este día. Pero como les digo, hasta ya muy tarde de anoche, y hoy, temprano por la mañana, estamos en comunicación para ver cómo se puede reprogramar. Nosotros no podemos desmontar, digamos, una convocatoria de esta naturaleza. Aquí estamos, tenemos representados 15 municipios de la región. Y es un trabajo que nosotros, desde la Fundación American y desde la gestión de la clínica, orientamos a uno de los componentes muy importantes de nuestra estrategia de salud comunitaria. O sea, esto no está aislado de la gestión que hacen, desde la gestión del deber de los gobiernos centrales, gobiernos locales, cualquier organización o institución, que está directamente vincular, no solo a las necesidades de la población, sino que buscando las alternativas, cómo nos podemos juntar cada día más para hacer posible que esos planes que se han planteado de inversión social lleguen en realidad o de más necesidad. Se lleva a cabo, se hace una gestión democrática, se hace una gestión política, un poco, podría decir yo, más civilizada. Y esto es lo que ya llevamos 22 años, más de 22 años de venir trabajando, porque en el país realmente podamos un día ver esa diferencia, que se va viendo pero es despacio, no cuesta en estos procesos. Porque esto es una cuestión de deuda histórica que se tiene muy grande, que se ha luchado por siglos ya. Ustedes nosotros pues no podemos esperar que de cinco años que han pasado recientemente y este nuevo período que se está iniciando, volver todos los casos. Y desde el campo de la salud, que yo no lo veo aislado, que es mi campo de formación de base como médico, pero también en estos procesos históricos que hemos vivido tuvimos la necesidad de participar en otros esfuerzos que nos llevaron a también poder atender las necesidades de las necesidades de la población en la salud, en la educación y por supuesto la participación eminentemente política, que es lo que al fin lo que va a ir determinando de ver cómo van a ser los cambios económicos y sociales. Entonces, ese abordaje que nosotros tenemos en la clínica es lo que nos permite también tener una relación muy estrecha de comunicación y de ayuda humanitaria. Es social en general, porque es ahí donde nosotros buscamos interrelacionar y hacer una gestión conjunta con el Ministerio de Educación, con el mismo Ministerio de Salud. Y nosotros no recibimos ayuda gubernamental, ni tenemos aquí personas adineradas, ni grupos de poder económico, ni intereses de ningún tipo que nos estén determinando cómo debemos de trabajar. Esta es una gestión que la iniciamos planteando un modelo de atención en la clínica, que así surgió esto, ante esa necesidad, después del huracán Mitz, en 1998, y se agundizó la situación después de los dos terremotos del 2020. Eso fue lo que agilizó, es que la fundación accesara a una donación por primera vez y la única vez al gobierno federal de Estados Unidos, estando bien clínico en la administración. Y los antecedentes de esa relación, ¿por qué fue? Que aprovecharon el que él se fijara un poco más en poder dar un donativo y no lo dio al gobierno del túnel, sino que lo dio, o sea, la idea era darlo a través de una ONG para la comunidad. Así que, lo que les costó varios años fue encontrar realmente quienes pudiéramos decirles cómo se podía trabajar con las comunidades. Porque lo tradicional del trabajo con las ONGs, cuando se reciben donativos o cuando se va a atender en salud, está orientado hacia la enfermedad. Y eso es lo que sigue dominado en nuestro sistema público. Y eso es carísimo. Porque es difícil corresponderle a las expectativas de la población cuando todos lo ven en medicamentos. Cuando todos lo ven en otro tipo de servicios de salud que demandan demasiado. Y a veces no están atendiendo prioridades como se deben, que nos aquejan tanto como lo que ahora tenemos, no solo con el dengue, sino que como aparecen con estos nevopiros y con el mismo vector, con el chikungunya. Es una situación que nosotros aquí, desde el primer día que se dio, nosotros mantenemos una posición, estamos en guardia permanentemente, aunque no estamos las 24 horas del día abierto. Pero la actitud nuestra es responder a las necesidades de la población en general y no necesariamente de Santiago de Marilla. O lo más cercano, no. Porque estamos articulados en un esfuerzo nacional con protección civil, con nuestro Ministerio de Salud a nivel central, a niveles regionales, a niveles de los SIVASI y hasta los niveles de los equipos comunitarios de salud, de los sectores. Y lo que buscamos es, a través de nuestra gestión, apoyar a nuestro Ministerio con los donativos, que es el principal receptor de nosotros. Pero eso no se hace publicidad, ni se hace propaganda. Porque esto es allá la institución, la organización, es igual, ¿verdad? Lo que ustedes esperamos que hagamos con ustedes. Que sean ustedes, ¿verdad? Como líderes de las comunidades, como autoridades locales, en el caso de las compañeras alcaldesas, los compañeros alcaldes, ¿verdad? Y otros líderes que están haciendo una gestión local, municipal o departamental o al nivel que fuere. Y ese es el planteamiento también con los compañeros que ahora están en la administración central del gobierno. Y ha sido así aún cuando estaba una administración de otro partido político. La cosa es que uno en el que está convencido y está claro de que estos están de paso. Y eso es lo que le corresponde yo, ¿verdad? Y se va a dar en otro momento, ¿verdad? Si es que esto no se termina. Ellos están comenzando y la agenda está, cuando se comienza, toda una inducción, la componiendo, ¿verdad? Las áreas, etcétera, después de visitas y aquí y allá. Yo no tengo por qué justificar porque yo no tengo ningún involucramiento de ninguna naturaleza, ¿verdad? Ni gestión de gobierno, ni gestión partidaria, ni cosa que se parezca. Yo estoy, ¿verdad? Vinculado, como les digo, y así vinculado a una gestión de apoyo de lo que corresponde desde acá, sin ninguna presención. Y eso lo conocen las compañeras y compañeras que ya tienen años, que han venido desde que fue hace más de cinco años la gestión cuando fue Mauricio Fulme, y mucho antes, que no han conocido de que nosotros estamos con lo de la comunidad. Y es a través de ustedes que esperamos que esto se va a concretizar para aquellas que todavía no han venido, y no solo no han venido con las comunidades, sino que todavía no han podido, como hemos dicho, desarrollar más el trabajo local, aunque esfuerzos locales, aquí hay muchos lugares, ¿verdad? Donde ha habido esfuerzos de organización muy grandes. En la región de Oriente, en la parte norte, nosotros cuando le planteamos a los gringos, ¿verdad? Que esto iba a ser una gestión de expansión de cobertura, que son términos en salud, que están dentro de la territorialización en salud, que a veces esos son conceptos, ¿verdad? Que se ven cuando no se conocen cómo se llevan a cabo, se cree que se está hablando de áreas geográficas. No, son todos, más que áreas geográficas delimitadas, son actores. Y ahí es donde estamos todos, sin excepción. Aquí entran las denominaciones cualquiera de iglesias, todas las expresiones que quieran desde su vista político, todas las autoridades, ya sean de gobiernos municipales o de otro nivel, de igual organizaciones, de ayuda humanitaria, de beneficencia, etc. Todos los actores. La cuestión es cómo podemos nosotros, a través de la capacidad que hemos desarrollado de influencia, que es el liderazgo, con las personas que nos escuchan y que creen que a través de cada uno de ustedes se conoce una fundación como esta y que hemos venido ya, ya más de 11 años, entonces no estamos comenzando. Y hay en todo un reconocimiento muy amplio de las comunidades y de los ministerios ciudadanos. Nuestra cuestión es esa. Como comencé diciendo, es a partir de esta gran oportunidad que nosotros nos permite cumplir esa misión de lograr estar a través de los líderes, no solo comunicados, sino que viendo cómo llevamos la vida. La ayuda humanitaria, apoyar en las emergencias. Nosotros tenemos ya, no solo acordonado, el área de más riesgo, porque en salud hay un enfoque, un enfoque de riesgo. Y el que no trabaja con enfoque de riesgo en salud, solo está esperando de la que llegue el enfermo. No, el enfoque de riesgo tiene que ver con el conocimiento que debe tener el profesional sobre las probabilidades de que alguien se va a enfermar. Y eso le puede llevar a la muerte. Eso es el riesgo. Entonces, por eso es que lo que... Yo sé que el cerebro está enfrentado, si se puede venir antes de empezar, es que pongan un pie y nos vamos a respirar. Gracias. 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 Citología. Cada año. También es importante realizarse la mamografía. ¿Verdad? De esa manera se detecta al tiempo el cáncer de mar. Ahora es bien común escuchar, ¿verdad? Que más y más mujeres pierden la vida por este tipo de enfermedades. También tenemos, ¿verdad? El área de ultrasonografía. También, ¿verdad? Esto complementa la ultrasonografía 3D y 4D, ¿verdad? Es decir, una mayor definición principalmente en aquellos casos, ¿verdad? Por ejemplo, de mujeres que están embarazadas. También tenemos un área relativamente nueva, ¿verdad? Que es el área de colposcopía, ¿verdad? Que es para tratamientos. Cuando una citología sale a normal y para seguir ese tipo de procedimientos, también contamos con esa área especializada. ¿Verdad? Como la doctora Uriara al principio no se explicó, ¿verdad? Con respecto a una solicitud, la cual había que llenar y había que cumplir con algunos requisitos. ¿Verdad? Entonces, no tengo muchas copias, por lo cual nada más se me va a entregar a un representante de cada lugar. ¿De Conchagua? Alguien que me levante la mano que se va a hacer responsable de repartírsela a los demás. ¿De Conchagua? Vale. ¿De Ana Moroz? Sí. La consideración particular de Óscar Ortiz en esta ocasión. Así que yo voy a permitirme darle aquí el espacio al compañero José Ortiz, ¿verdad? El primo hermano de Óscar, ¿verdad? Para que nos compartan, ¿verdad? Una bendición. Una bendición. Muy buenos días. Buenos días. Familia. Compañeros, compañeras del municipio de San Alejo, del municipio de todo Oriente. Del departamento de San Miguel, del novio que hay aquí, de Morazán. Hay una variedad de compañeros y compañeras que nos visitan esta mañana. Es para mí una gran alegría estar frente a ustedes. Y les agradezco muchísimo. Su presencia ha sido el esfuerzo que han hecho por hacerse presencia. Y sabemos que todos ustedes, hombres y mujeres, son valientes. Pero aquí hay dos mujeres que están en funciones. Que es la alcaldesa de Ulazapa, que es la Verda Marina. Usted no la conoce. Ahí la tenemos. Y la alcaldesa de... ¿De dónde es? De Perquín. De Perquín. ¿A dónde está la compañera? Que te paga tu mamá. Usted no la conoce. Ahí está. Y tenemos una persona aquí, que en la historia de Ulazapa es una leyenda. Es una reliquia, le llamaría yo. Que es el obispo Bernardo Gómez, quien se encuentra ahí atrás. Y aquí también tenemos uno que nos visita a un señor de Estados Unidos, un compañero, Felipe Anderson. Felipe Anderson. Y los legendarios también, que algunos es combatientes. No quería cruzar esto y decirles, pero no es política. Es sólo para que ustedes sepan los que estamos, los que están aquí. Aquí hay unos compañeros combatientes que escribieron historias, no con lápiz, sino que tuvo el fusil. Y es muy parte de esto. Te doy un aplauso para ellos. Ahora, un agradecimiento especial al director, a este gran personaje, Ángel Aníbal Quijani. Y, por supuesto, a su equipo, a todos los equipos médicos que están aquí. Ellos son los que han hecho posible esta reunión en este evento. Sin el esfuerzo de ellos. Les quiero comunicar que, como parte del equipo de El Salvador y Oca, del gobierno de El Salvador, soy el facilitador de Oriente Territorial. El cual, mi tarea es articular, priorizar las necesidades de los municipios de cada caso de Cacerío y reportarlos. Reportarlos a Salvador y Oca. Este trabajo comienza. Ese soy yo, José Ortiz. Primo hermano también del vicepresidente. Ahora, todo estaba programado, como dijo el director, el compañero Aníbal, que todo estaba calviniera. Pero si ustedes, la mayoría de ustedes, saben que el compromiso que ha tomado Oca no es fácil. No es fácil. Es el responsable, el responsable número uno, de educar el desarrollo de nuestro país. Y de esa manera, pues, hay 72 empresarios con las bolsas llenas de dinero que lo quieren invertir aquí, que son de Venezuela. Han venido hace dos días. Están en conversaciones con Oca. Deber de la manera de facilitarles los medios posibles para que ellos inviertan aquí. Y porque esa es la tarea de Oca. Traer inversión. Nacional y extranjera. Por eso, por eso no fue posible el estar presente. Todo estaba bien hasta ayer. Pero ya en la noche, todos seguimos. Porque yo incluso estuve hasta la una y media de la mañana en casa presidencial acompañándome. Y había la mitad de esos, de esa gente con dinero ahí. Hablando de que ustedes son los de poquito. Les digo ya, compañeros de una grande millonada. Les digo, está bueno que los traigan para acá. Entonces, por esa razón, es que él no pudo venir. Y me expresó lo siguiente. Con todo respeto, el respeto que cada uno de ustedes se merece. Él les pide disculpas. Que les traga la disculpa. Pero que no les va a fallar. En otra ocasión, él va a estar con ustedes. Y que por favor comprendan. Y entiendan. Y está seguro que ustedes lo entienden. Así es que yo les pido también, como representante de él. Que acepten estas disculpas de ellos. Porque lo hizo, no fue a propósito, ¿verdad? Sabemos muy bien que el bastión de nuestro país son ustedes. Sin ustedes, no pasa nada. Ustedes, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho esto y lo sostengo y lo voy a seguir diciendo. Que cuando nos mantenemos unidos, somos fuertes. Y cuando somos fuertes, que tenemos poder y resolvemos. Resolver los puntos. Si nos dividimos, no podemos resolverlo. Siempre nos va a costar. Siempre nos va a dificultar. Hacer las cosas. Tener éxito. Nuestro país, como dijo Salvador y Oca. Cuando todos estamos unidos, todos ganamos. Y unidos vamos a echar. Vamos a echar adelante a este país. Ya no podemos estar diciendo, pero aquellos que nos dejaron así, que nos dejaron allá. Sí, es cierto. Pero ya, pasemos otra estapa. Agarremos uno en la mano todos y vamos a tirar mucho. Y, también, Salvador y Oca, que felicita a esta, America, un programa integral. ¿Por qué lo felicita y está contento de trabajar con ellos? ¿Por qué ha visto que esta organización trabaja para los pobres? Porque son los que necesitan más. No solo quiere decir que son los pobres. Todo aquel que necesita. Y lo bueno de esto, lo que dijo el compañero amigo. Yo le digo compañero. Yo le digo compañero. El profesor, doctor, director. Con todo respeto, le digo compañero. Como le dijo Eva. De que esto, y las otras compañeras, este organismo, este organismo, que están ustedes en este residuo, trabaja para ustedes. Sin lucro. Sin lucro. Sin lucro personal. Simplemente por llevarle y responderle los problemas de ustedes. Lo que allá le cuesta, 20 dólares. Porque allá en los municipios, por decirles que tiene dolor de cabeza, le cobran 25 dólares o 20. Aquí no le van a cobrar esa cantidad. Aquí hay una cantidad simbólica, que no se yo, si es de un torpe o dólar. Por allá. Va a tener una gran diferencia. Y le van a decir la verdad, si en realidad tienen dolor de cabeza o no. Pero ya después encima le dicen que no tienen dolor de cabeza, sino que tienen tres, y ustedes ya ven están los otros dos. Y así usted va a meter para sacar el... Porque es comercial, ¿no? Allá afuera todo es comercial. Bueno compañeras, compañeros. Yo me siento más contento que ustedes. Porque si veo, porque si veo que ustedes tienen disponibilidad. Y demuestra el esfuerzo. Que también quieren ayudar a sus comunidades. Que bueno. Es muy bueno eso. Eso es lo que quiere Salvador Iroca. Eso es lo que quiere nuestro gobierno de la FMLM. Eso es lo que quiere este organismo. Todo este de América. Y así como esos, estos organismos vendrán otros. Vendrán otros. Vendrán otros que representarán beneficios para ustedes. Aquí, en estos casos de beneficios, aquí no vemos color ni nada. No hay como dijo él, no hay azul ni rojo ni nada. Aquí se provee y se ayuda a que los necesiten. Esa es nuestra apuesta. Esa es la apuesta de Salvador Iroca. De echar adelante este país. Y velar por el bienestar de todos aquellos que los necesiten. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Que ustedes crean conveniente. Que puede contribuir. Cualquier idea. Platiquen conmigo. Yo soy una persona humilde con ustedes. Yo me siento a platicar con cualquiera. En cualquier parte. Si me agarra debajo ni un palo. Como cualquier cosa. Igual que ustedes. Conmigo platiquen. No más que sois directos. Conmigo platiquen con el punto. El punto. El punto. El punto. Si me agarra. Y si se puede. Yo le puedo decir. Si no le puedo decir. Y si hay duda le puedo decir. Voy a conversar. Voy a preparar. Así que. Esta mañana. Es la primera vez. No es la primera vez. Pero es la primera vez que veo tanto interés en ustedes. En cada uno de ustedes. Estar aquí. Y darse cuenta las facilidades que hay en este. en esta clínica y como también como dijo el compañero aquí no obedecemos solo porque se trata de que es una ONG apoyada por los gringos no, no se trata de eso tampoco los gringos son conscientes de que tenemos que obedecerles no, aquí lo que están haciendo ellos es monitorear que el trabajo y los beneficios se distribuyan equitativamente, sin banderas así como lo hacen ellos yo les digo para todo este equipo de trabajo para toda esta administración todos estos obreros que hay son buenos, son valientes porque ellos saben lo que están de cada uno de funciones y lo están haciendo bien lo están haciendo bien porque ahí tenemos también a través de ellos casos de paz distribuye zapatos gratis para los niños cuando les habían dado zapatos gratis para los niños extra y vienen otras cosas más sin interés de nada simplemente regalados regalados para los que necesitan así es que nosotros también tenemos que llevar esta información a cada uno de nuestros amigos compañeros y compañeras a decirles que aquí esta clínica está dispuesta y que vengan a ayudarles en lo que sea posible con la mínima cantidad no necesariamente tiene que estar preocupado en tener 20, 40, 50 dólares simplemente pasada y un par de dólares ahí también hay que hablar cafetería así es que familia esperamos verlos nuevamente muy pronto y en nombre de salvador y Oscar y voy a decir salvador y Oscar porque es el gobierno en conjunto en sí pero en realidad la representación mía es de Oscar pero como él es parte del gobierno y es de salvador y Oscar esperamos verlos pronto y vamos a fijarnos en una fecha muy pronto donde él va a estar presente con nosotros y lo vamos a organizar bien de Luis que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes hasta luego para cada uno de ustedes se les va a pasar a entregar ahí donde están sentados en sus sillas y al final de todo se les va a tomar una foto como grupo gozando con los bolsos que se han impuesto para ustedes esto que va aquí es una trazada que lleva el logo de nuestra clínica lleva el logo de America y esto pues les va a servir para acomijarse o para alguien que tenga frío también lleva artículos que van orientados a la promoción y a la prevención de la salud va a un juego de rasuradoras como parte de lo que nosotros hacemos también repito e insisto es promover salud va cepillos de dientes enfocados a la prevención de la salud oral esto que va aquí es algo que se utiliza para el cabello este es un acondicionador que incluso las que igual que yo andamos el pelo pintado lo pueden usar no daña los cabellos que son tratados quínicamente también lleva esto que es una crema corporal que esto es para los bebés para los niños pequeñitos y este que es un limpiador facial este también lleva aquí inserto un chapstick que esto es un protector labial esto pues para la prevención de los daños por el sol van estos depósitos pequeñitos este es un jabón que lo pueden usar ustedes a la hora del baño es un body wash y por supuesto el bolso donde va todo esto entonces ahorita mis compañeros van a pasar a entregarles a cada uno les van a pedir una firma para comprobar que esto se les entregó y al final se les va a tomar una fotografía todos como grupo así que por favor todavía no se vayan a mover estamos de parte de él ¿verdad? es un palabra queridos hermanos hermanas les saludo en el nombre de Dios en el nombre de la iglesia que represento en el nombre de la fundación por la vida y la paz soy un obispo del pueblo tómenme como su obispo su pastor he declarado el servicio a Dios para mi pueblo y en eso he dedicado mi vida me siento contento yo soy de San Miguel ahí es mi origen y entonces el oriente es la región emotiva también mi servicio mi vida agradezco al doctor Quijano sus atenciones su labor para el pueblo es una bendición su amistad y con mucho cariño aprovechamos el servicio que él da como un agente de liberación por la vida y la paz para el país y al escuchar aquí ahora al licenciado José Ortiz estaba mi imaginación como un profeta líderes así como él necesitamos en el país así que he pensado platicar con la comisión política para a ver si a él lo pueden poner como candidato para diputado de la unión ¿lo aprueban ustedes? A José Ortiz él es de San Alejo oriundo de la unión y alguien con una gran visión con un gran amor con un espíritu de servicio y bueno ya con ese aplauso quedamos comprometidos para apoyarle apoyémosle porque estoy informado que todos ustedes son líderes de 15 municipios y miren que hermoso que hasta nuestras alcaldesas están aquí y la diputada de por San Miguel no ha podido venir pero si está con nosotros su asistencia finalmente quiero decirles algo de la palabra de Dios ustedes seguro han escuchado bastante cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces y hizo el milagro que con cinco panes y dos peces le dio de comer a miles de gente y dice la escritura que sin contar a los niños y siempre los niños eran bastantes verdad y sin contar a las mujeres y a los niños y las mujeres bastante pero en ese tiempo a los hombres se les visibilizaba más entonces el milagro sucedió utilizando dos formas de aplicación en la vida uno la unión de la gente y dos la organización si seamos unidos y organizados y veremos milagros que van a ocurrir entre nosotros por supuesto siempre clamando la bendición de Dios no sé si va a seguir esta reunión pero les invito a rezar el Padre Nuestro pongámonos de pie y rezamos el Padre Nuestro oh Dios te clamamos Padre bendice este pueblo te oramos te clamamos por la paz del Salvador por la vida y la paz bendice a la fundación American Care a toda la gestión que hace el Doctor Aníbal Quirana a todo el personal que aquí sirve bendice este liderazgo ahora presente de nuestros municipios de Oriente si el Señor utiliza aquí a estos hombres y mujeres como instrumentos como siervos tuyos y oh Padre también las proyecciones que tenemos para que nuestros líderes que pensamos apoyar sean los agentes que nos ayuden a los cambios que necesitan para la justicia y para la paz en nuestro pueblo gracias Señor por ser tan bueno sigue con nosotros ayúdanos llévanos a nuestros lugares de origen y que siempre la bendición tuya sea con todos nosotros y nosotras en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venganos tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo y pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén bueno solo se me había olvidado decir que también el doctor Aníbal Quijano se merece que lo recomendemos para ser ministro de salud en algún momento gracias aplausos aplausos